¿Qué pasa si te digo que no creo en la escuela, pero sí en la educación? Que quiero aprender, pero no aceptar lo que otros me imponen. ¿Qué pasa si te digo que la escuela no es tan buena como parece? Que desde su creación solo dice, repite, ignora y obedece. Que fue pensada por los mismos que dominan el mundo. Burócratas, dictadores, banqueros. Y nosotros la aceptamos como muchos. Lo que la escuela siempre buscó fue moldear a la gente. Haciéndoles creer que son libres e independientes. Pero lo único que espera de cada niño de la Tierra es que solo produzca y consuma para sostener este sistema. ¿Qué pasa si te digo que saber no necesariamente es comprender? Que el conocimiento es importante. Pero solo absorber información nos hace más ignorantes. Comprender es haberlo vivido y experimentado. Saber es simplemente poder acumularlo. La educación sirve para crecer y desarrollarnos. La escuela para aprobar el examen y graduarnos como esclavos. Aprender en libertad es poder elegir qué aprendo y descubrir cómo. La escuela es repetir lo establecido y acallar quiénes somos. Aprender en libertad es conocerme junto a otros y descubrir la vida. La escuela tradicional es negar quién soy y ser lo que otros me exijan. ¿Qué pasa si te digo que en la escuela no piensan en ser humano? Porque somos solo números que aprueban o repiten grados. Donde se desecha a quien no alcanza el promedio. Se les castiga y excluye haciéndoles creer que son menos. Porque solo se dirige a un grupo homogéneo y en masa. Matando las diferencias, sueños y esperanzas. La verdad es que todos somos genios de chiquitos. Pero la escuela asfixia a quien no cumple los requisitos. La verdad es que realmente somos iguales. Porque todos y absolutamente todos somos únicos, diversos y especiales. Educar es aprender juntos a ser humanos. Pero sin un currículum de un ministro o un tirano. Educar es verte al espejo y reconocerte vivo. Mirar a los otros y encontrar lo mismo. ¿Qué pasa si te digo que el eje de la escuela es el deber ser? Mientras que lo que guía la educación es crear y poder ser. ¿Qué pasa si te digo que la escuela nos enseñó a sobrevivir con miedo? Y la educación es realizarnos para ser plenos. ¿Qué pasa si te digo que la educación está viva? Que está en vos y en cada uno de nosotros descubrir cómo seguirla. Que aprendices y educadores somos todos por igual. Que la escuela, como la conocemos, tiene que cambiar. ¿Qué pasa si te digo que una escuela puede ser libre, orgánica e independiente? Una red de pares, organizada colectivamente. Un lugar donde el aprendizaje es intercambio y movimiento. Ambiente e individuos recreándose en todo espacio y momento. Educación es crecer como persona y comunidad. Es respetar al individuo en toda su humanidad. Es ser conscientes de que solo podemos amar si fuimos amados. Y respetar a los otros si fuimos respetados. Esta educación no es una autofía. Hay millones de niños que así aprenden hoy en día. Escuelas libres, activas y democráticas. Algunos sin métodos y otros aprenderán en casa. Se podría decir que son escuelas vivas. Donde todo siempre cambia y se construyen a sí mismas. Donde se respeta al niño, al adulto y al ambiente. Pero más que nada, se respeta a la vida y a lo que representa. ¿Qué pasa si te digo que este es el momento? Comparte, difunde y pon las ideas en movimiento. ¿Qué pasa si te digo que hoy es el día? La tierra y la humanidad necesitan una educación viva.